El sistema económico del consumismo funciona de acuerdo a la ley de oferta y demanda. La empresa, productora, industria y el comercio en general se ocupan de brindar lo que nosotros demandamos, lo que el consumidor desea. Si nosotros nos dejamos convencer a través de una publicidad engañosa y consumimos los productos que con mentiras nos incitan a consumir sin revelar la realidad de lo que acarrea dicho producto, es debido a nuestra propia ignorancia, que no nos ocupamos en investigar, en averiguar qué cosas nos convienen y qué cosas no. La información está disponible. Hoy en día, gracias al internet, todo lo que queremos compartir, todo el conocimiento, bueno, malo, conveniente, inconveniente, verdadero o no, todo está allí disponible y cada segundo va aumentando a una velocidad exponencial, acelerándose lo que la gente compartimos. Experiencias, conocimientos, ideas, incluso preguntas, demandas, noticias, no tenemos que escuchar solamente el lado de los propietarios de los medios masivos de comunicación, diarios, revistas, televisión, radio, que propagan intereses de los propietarios, que por lo general son corporaciones multidisciplinarias que utilizan los medios de comunicación para favorecer sus intereses económicos. Entonces, está en manos de los individuos estar informados, ser conscientes, evidentemente, darte cuenta de lo que hay detrás de cada palabra que se nos dice y buscar dentro de nosotros qué es lo que somos, dónde nos conviene seguir, qué es lo que nos conviene consumir. Obviamente, que estamos inmersos en un sistema educativo, donde comenzando por los padres, que ya son marionetas en manos del consumismo y de la socialización, domesticación, en esta civilización moderna globalizada, que utiliza la guerra para proporcionarse los recursos para sus consumidores, a tal punto de depredar, contaminar la tierra. Ahora, ¿quién se preocupa del agua? Aquí donde estoy, en el pie de las montañas que ancestralmente son sagradas, los comuneros antiguos vivientes, que según la tradición, debían preservar la vida, lo sagrado de la naturaleza, de los elementos de la tierra, el agua, el aire. Hoy en día, dedicados al negocio del turismo, arrojan los desechos, los excrementos al agua, a las corrientes de agua, que acá se inicia su recorrido entre los humanos, los humanos mezquinos y codiciosos. Bajo las normas occidentales, ya acá en sus propios comienzos, comienzan a contaminar el agua. Es el egoísmo, la ecolatría, yo por encima de todos, por encima de todos, solo yo, yo, yo cuento. Los excrementos son desechos humanos y animales, que la sabia naturaleza utiliza para evolucionar la vida orgánica. O sea que nosotros somos máquinas procesadoras, que por un lado nos alimentamos de los productos de la tierra, y por el otro lado, vamos entregando a la tierra estos productos procesados con valores de fertilización. Es abono, es nutriente para las plantas, para los microorganismos que viven en la tierra. Los microorganismos son parte del ciclo vital del proceso de vida, pero mal utilizados, desechados en el agua, comienzan el recorrido contaminando de la manera que no es la apropiada originalmente desarrollada en la evolución. Pero como somos tan egoística, ignoramos, no queremos prestar atención, no somos responsables, no somos ínteos, estamos engañando, no somos auténticos, nos engañamos a nosotros mismos. La consecuencia es que esos cauces, en su largo camino hacia el mar, van colectando desechos orgánicos y también químicos que son lavados de los agroquímicos utilizados en la agricultura, juntamente con químicos utilizados en las refinerías y en la minería, derrames de petróleo y todas clases de contaminantes. Pero como este sistema educativo está diseñado para lograr el éxito personal, cueste lo que cueste, victimizando al planeta y a todo lo que hay en él, total no apreciamos lo que la sagrada y sabia naturaleza ha diseñado para nuestro beneficio, preferimos consumir alimentos y productos procesados que solo son de interés del productor, creando una ilusoria demanda con promesas falsas, muy ingeniosas, pero que solo pueden engañar a los estúpidos. Al final, esas aguas contaminadas se utilizan para regar cultivos que luego transportarán gérmenes químicos a la mesa, a las bocas, a la sangre, a los músculos, a las células, para entretecerlos más. Además de que con este propósito, también se aplican químicos a la bebida, al agua y a los alimentos, a fin de poder embrutecer y llevar al ser humano a nivel animal. El simple consumidor que vive para dar gusto a los sentidos y creando expectativas artificiales de vida, que no engrose su naturaleza superior, sino arrastrándolos hacia la competencia, hacia el consumo, hacia la egolatría, un sistema no sostenible que se predice destruirá la humanidad menos de un siglo. Depende de cada uno de nosotros revertir el proceso en el que hemos sido encauzados y volvernos conscientes, sabedores de la verdad, de la realidad, de lo que somos como seres humanos, parte de la naturaleza, indispensables simbióticos con la naturaleza, la cual es indispensable para nuestra existencia y la de nuestra descendencia, que busquemos la verdad que está escondida dentro de nosotros, donde se haya la ley natural que en todo el cosmos permea, para despertar de este hipnotismo diabólico que hemos creado nosotros mismos, que es la civilización moderna, la era de la estupidez, como se le ha sabido llamar también. Entonces, en conclusión, mi hermano, todo depende del individuo, de mí, de ti. Cumplir nuestra responsabilidad de ser conscientes para que estamos vivos. Porque mientras llegamos las masas pensando que los montones de gente deben de tener la razón, porque si no, no estarían viendo en esa dirección. Pero la realidad es que nadie está pensando. Todos están siguiendo el montón, suponiendo que el resto sabe dónde va, pero nadie está pensando. Así que, si no eres consciente, si no sabes por qué haces las cosas, y no eres capaz de responder, ser responsable por ti mismo, con integridad, con autenticidad y enseñándole a los demás. Realicé una ofrenda de palo santo y coca, un encendido que se consumió completamente. Que, a mi modo de ver, significa que fue aceptada por los apus y el entorno, como agradecimiento, respeto y cariño. Solo quedó un pedacito pequeño de palo santo por mis imperfecciones. La aceptación de esta ofrenda de agradecimiento y cariño y respeto por los apus y el entorno, los elementos y el universo entero, fue corroborado por la aparición de la luna, que está en sus tres cuartos crecientes. Además, Huayra, el viento, llevó el luna en dirección sur por el baño, por la quebrada hacia las ciudades y la humanidad toda, para inspirar el despertar de la ilusión del consumismo, que tiene bajo hipnosis demoníacas a la humanidad. En los años 60 hubo un movimiento contra el sistema, más que nada en contra de la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Esto fue el movimiento hippie. Una gente que decía que se podía vivir desconectado de la sociedad organizada, del sistema político, económico, educativo, comercial, financiero, religioso. Pero la verdad es que ellos mismos estaban yendo todos a California, a ciertos centros, dedicándose a la droga, al sexualismo, a la vida despreocupada e irresponsable. No se trata de ir en contra del sistema, no se trata de ir en contra de nada, ni tratar de revolucionar a la fuerza, porque todo eso causa mayor perjuicio. Sistemas socialistas, comunistas, basados en el odio, sistemas populistas, basados en quitarle al rico, al que produce, al que da trabajo, al que crea riqueza, para darle al inútil, al irresponsable, al deshonesto. Esas son las ofertas populistas, pero no crean conciencia, crean mentiras. Nada de eso es sostenido, nada de eso está en armonía con la naturaleza. La naturaleza es simbiótica, el hay, todos para todos, creando beneficios para sí mismo y para el resto. Todo tiene un propósito, todo tiene una función. Todo en la naturaleza funciona con integridad, no puedes tomar sin dar. Y lo que ves tiene que ser auténtico, tienes que ser honesto contigo mismo y sincero. Así es como funciona todo en la naturaleza, radiando como el sol, dando vida a todos y a todos sin discriminación. Dolor de cabeza, soltar, fluir y eliminar energías acumuladas, memorias, sensaciones, pueden estar conectadas con ciertos lugares del cerebro, de donde como raíces han penetrado percepciones a los músculos al cuerpo, donde se han alojado y están pues relacionados con ciertos lugares del cerebro, puesto que el cerebro ha creado las imágenes, las percepciones, los pensamientos que se han alojado en el cuerpo. Puede haber pequeños dolores de cabeza al eliminar ciertos obstáculos que están atorados en el sistema. Es un golpe para el orgullo encontrarse en los límites de la capacidad física, teniendo que enfrentar esfuerzos ascendiendo por estas montañas. Pero no temas los verdaderos dolores mentales que causan derrames cerebrales, bloqueos del cerebro, parálisis física. Eso son por no hacer un proceso paulatino de erradicación de bloqueos. Solo cuando se presenta una percepción fuerte, esos bloqueos pueden llegar a ser bastante dañinos. Normalmente andamos tan enojados, pensando en lo que no nos gusta y criticando, que no podemos sentir gratitud y amor. Y hasta se ha vuelto una emoción predefinida, constante y en un hábito. Parar la mente, pero el sentido de importancia es inmordial para estar en la esencia. Vivir enojado no es posible aceptarlo. Entonces, lo que hacemos es evitar darnos cuenta. Preferimos ignorarlo. Creamos un punto ciego. Es que el ego, la imagen bella, importante, personal, va a reprimir la energía del hígado, causando daños al hígado. Parar la mente. La perfección es una creación mental, puede ser a partir de sensaciones por los sentidos externos, más del 90% de memorias, sensaciones, sentimientos, Creencias o cogniciones. Guardados. Por eso es importante limpiar la memoria. No queremos corromper el momento a partir de experiencias pasadas. El yoga no solamente es ejercicio de embellecimiento y salud, sino su principal función es exprimir fuera de nosotros en posiciones dolorosas aquellas memorias acumuladas en nuestros células, en nuestros músculos, en nuestros órganos, en todo el cuerpo. También, durante nuestras actividades normales, podemos eliminar percepciones a través del movimiento de la energía hacia la tierra. Energías negativas, emociones negativas, memorias, recuerdos negativos. Puedes echárselo a la tierra, al aire, al medio ambiente. No creas que vas a contaminar la tierra, que en todo caso, nosotros somos parte de la tierra y todo es una sola cosa. Así que, somos máquinas que procesan alimentos, respiración, luz, Impresiones. La transforma y la entrega a la tierra para su evolución. Así como dice el chavo doce. O es el chapulín colorado. Todo está fiamente calculado. Condalini, despierte la serpiente que yace dormida en la base de la columna y que se eleve. Y que suba por la columna, energizando todo el sistema, hasta salir por la colonia. La cultura ancestral, aquí en el Cusco, por ejemplo, vemos los restos arqueológicos y nos damos cuenta que no podemos saber de qué manera en la antigüedad hicieron estas obras tan maravillosas. De lo cual prácticamente están viviendo hoy en día. Son como 40 vuelos que existen entre Lima y el Cusco y viceversa diariamente. Es la cantidad de turismo, atracción a nivel mundial que ejercen estos restos. Estos porque muchos han sido grandemente destruidos por ellos mismos. Por los mismos descendientes que ahora aprovechan esa herencia dejada por los ancestros y generan ingresos y trabajo. Ya que se ha esparcido en otras áreas, a lugares naturales, místicos y experiencias con ayahuasca y con otras plantas sagradas que pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho daño. Eso depende de las circunstancias, pero eso ya depende de cada uno. El punto es que la cultura en sí, fuera de que el imperio incaico haya sido la imposición de la fuerza y el terror para dominio, control y poder de unos sobre otros. Que eso siempre han sido el imperialismo, pero eso es la parte política. Puede tener una facción de la cultura, una parcialidad de la cultura de cierta élite social y la burocracia. Pero el pueblo, 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 campesino de los pueblos y comunidades, pues tiene una cultura ancestral que es la vida social, la interacción entre las personas, el aymi, la minca, la mita, los principios de convivencia social, el arte, la construcción. La crianza, la agricultura, los tejidos, las danzas, la música, la vestimenta, todo el conocimiento, construcción de sus utensilios de barro, de madera, todo lo necesario para sobrevivir. Hay veces incluso en condiciones inhóspitas para la mayoría de nosotros. Eso fue abusado y tratado de destruir junto con su religión, su adoración, su mística hacia los poderes y fuerzas de la naturaleza y del sol y la tierra para la vida, las aguas y los fenómenos como la lluvia, el rayo y tantas cosas más. Que son origen de la vida para nosotros, cosas palpables, sensibles, no como la religión falsa, de dioses santos, vírgenes, que no son palpables, son mentales. El amor, la gratitud, el sentirse de parte, compartir. ¿Qué tiene que ver eso con esta sociedad occidental, individualista, materialista, competitiva, egoísta, egocéntrica, egomaníaca? Que nos trajo la religión del imperio romano, que destruyó todas las culturas europeas y luego globalizó su poder y control a través del materialismo y del consumismo, que respalda y aguda la religión cristiana en sus diferentes sectas, infiltrando y contaminando las comunidades, dividiéndolas y alejándolas de sus costumbres ancestrales, y sectarizando los pueblos, dividiéndolos en desunión y competencia. Necesitamos levantarnos como sociedad, como civilización. Tenemos que despertar la cultura ancestral con que se vive, la cultura agrícola, la cultura campesina, la vida en el campo, y desmantelar las ciudades contaminantes y destructoras del medio ambiente, y la civilización moderna, consumista, depredadora y destructora del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!